Ya está en su posición del juez, los jugadores están bien listas, vamos a empezar. Empezamos apenas, un tiro bien ejecutado, cruzado a fondo, sin tanta fuerza, colocado, parecía una bola que haya salido, pero pues marca continuación del juego. He notado que la bola bota bastante, es muy rápida esta cancha, siempre digo que es el calor, entre calor de lo que hace más el tipo de cancha. Sí, sí hace que la bola esté muy viva, sí, muy viva, bota mucho. Vamos a hacer una controversia, la decisión lleva vuelta. Bien, buena bola, muy buen drop. Bien atacado ahí. Bien, por Muffer, buena bola. Bien hecho, un buen remate, cruzado. Bien, Diana tiene que empezar a ver cómo armar su estrategia de Muffer. No, 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 marcaron punto para Diana. Sí, me imagino que va a ser un partido un poco áspero, o sea, es rápido, muy rápido, es muy potente esta llana. Sí, puede ser que sí haya un poco de contactos. En los botes. Otro tres, lucha. Muffer tiene que encontrar la forma de contrarrestar el poder de Diana, que le va a estar atacando. Sí, le está haciendo daño la velocidad, la velocidad con la que, la potencia de los golpes a Muffer. Y está prendiendo la bola a Muffer. Muy bien, buena bola. Un buen remate. Un buen remate. De la bola recta, revés. ¿Qué crees? Vamos a hacerlo, Diana. Una bola abierta. ¡Pum! Pues, revés. Muy bien Diana, jugando las esquinas, moviendo a su rival de lado a lado. Muy bien hecho. Vamos 7-3, arriba Diana. Partido rápido. Sí, se fue un poco rápido esos puntos. Han sido muy largos. Una bola definiendo los puntos muy pronto. Ya sea la velocidad del juego y van a tener ese tipo de jugadas. Los roces, sí. Los roces. Uno. Quiero dar 5-7. Dos paredes. Están bien rescatadas por Mazda. Jugándola al fondo para recuperar posición. Un stroke. Una bola abierta, pero la bola está abierta. Construyen el tiro de Muffer. Un contraataque con los dos paredes. Mientras que tú vienes el remate de Diana. Y de aquí no vienes más, pero frente. Con un drop de derecha. Le gusta atacar a Diana con un drop cruzado ahí. Siempre la... bueno, la he estado viendo ahorita. Cuando la tiene al revés, le gusta cruzar esa bola baja. Sí. Sí, sí. Se empareja. La presencia ahorita por parte de Diana. Sí. Necesitaría calmarse un poco. Para regresar al juego que está haciendo. Que le está haciendo daño a Muffer. Sí. Efectivamente, ya se empareja el marcador. Bien hecho. Alcanza bien Muffer. Se da la jugada de presión. La falla. Yo creo que era buena decisión. Lamentablemente fue una falla, pero creo que era un tiro... Que así tenia que hacerse. Esa forma. Estoy recordando. Nueve ocho. Vamos a hacer un aparcador muy parejo. Está muy interesante este cierre del primer set. Diana de Gasca con un ranking mundial, comentamos algo, de 210. Un poco de paciencia para Diana. Máfia se le sube en punto. Se muestra la flexibilidad de los jugadores, el entrenamiento que llevan. Muy cerrado en parejas. Vean la diferencia. Bien intentado. Siento que era una jugada forzada en cuestión de la volea. Posiblemente era una mejor opción de volear otra vez la jugada atrás. Pero bueno, es lo que ella se sentía más segura. Vamos a hacer. Vamos a fallar. Le falta un poco de paciencia a Diana. Se recuperó muy bien. Máfia. Sí. Sí. Se recuperó muy bien. 1-0 a lo borde de Maffer. Esperemos que el segundo set. Diana tome un poco más esa confianza o la tranquilidad de poder manejar el punto. No hacer puntos tan precipitados. Damos una pausa ahorita. Un minuto y medio más o menos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Responde este cedo o ya se va a esperar mejor para el tercer cedo? Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Qué tal? Gracias. 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 También quisiera mandar un saludo a un muy buen amigo mío y varios de aquí lo deben de conocer. El famosísimo Miguel Ángel Sánchez Paredes, mejor conocido como el DSP o el TCP. ¿Cómo no? Conocido por todo mundo. Todo mundo lo conoce en el ámbito squash, nada más en México a nivel internacional. Sí, claro. Todo la comitiva de la PCA, de Lee Bichel, hasta los más altos mandos de los mejores tope del nivel mundial. Empapado el Miguel Ángel Sánchez Paredes. Empapado el Miguel Ángel Sánchez Paredes. Un saludo. Saludos. Vamos aquí 3-1 a favor de Diana. 4-1 ya. Un par de botes. Pues 4 también. Otra vez escapándose un poquito Diana en el principio del game. Tiene que ajustar un poco esta maffer, que no se le vaya. Tiene que usar un poquito más consistente, para que no se le vaya, si no se va a poder complicado este game de no brava. Bueno, buen tiro. Qué buen remate por parte de Diana. Las trabaja muy bien abajo, las forza mucho. Y termina buscando que le dejen la bola igual de cómoda para seguir castigando. Seguir castigando. Bola abierta. ¿Todo? Sí, efectivamente un stroke por la abierta. La quiso esperar. Pero le dio un espacio y tuvo que tirar. Qué bien, llegó. Sacó el tiro de bola dura ahí. El tiro de bola dura. Dos paredes inversas. Recordando a Juan Méndez que no le gusta para nada ese tiro. Es prohibido en bola blanda. 6-3 Diana. Laminando el partido. Uy, debió haber cortado esa bola. Espera a veces sí. Un poco más, pero en la parte de atrás. Cuando debe de atacar la bola un poco antes. Si no está ahí calculando bien el espacio y la velocidad de la bola, tiene que contestar antes. Si no se muere la bola atrás. Es para el salto. Se me hace un poco alta como para que no llegara a Fer. Sí, pero hace ese movimiento que te cuento. Como que va a tirar el callejón y de repente saca el drop. Y saca el cambio de... Y hace el cambio de ritmo. Y en este caso saca un 2-3. Que a pesar de que fue alto, sorprendió a Maffel. Sorprende, ¿no? Por favor, a la próxima. ¿Tienen advertencia? Para Diana. El contacto que hay. De nuevo, ese drop tiene como bien hecho. 9-3 ya Diana se escapa de nuevo y se ve que va a estar complicado que Maffel se recupere. Se recupere en este set. 9-3. Y cometiendo este error después del servicio. Que se está yendo a... A 10 para cerrar el set. Para el punto para set. De nuevo, la misma dejada. Se le pega la bola. Muy buena dejada, bien pegada. Mucho más... Centrada ahorita Diana. Sí, como que no se siente cómoda Maffel. La veo que se queda en la cancha ahorita un momento más como para agarrar el... Bota la bola, no tiene esa... Constancia. Los puntos son cortos y yo creo que eso es lo que le ha faltado a Maffel. Sí, un poco abiertos los tiros. Ahorita se siente un poco frustrada por ese... Ese lado. El tiro recto es de revés. Pero esperemos que... En el siguiente set pueda corregir eso. Ahorita las... Al cocheo con... August de Sor. Igual es lo mismo... Diana con Marcos Méndez. Estamos en apuntos ahorita, no regresamos. Gracias. Ahorita la... Ahorita la... Entretida. Ahorita la... Dos países. Solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi panza, aquí estamos pendientes para el tercer set, vamos a ver si Maffel se logra acomodarla, veo como incómoda en la cancha. Ella no está como que metiendo los tiros que ella quisiera, de la forma que ella quisiera. Sí, sí, se ve un poco, en su semblante un poco frustrada. Así es. Aunque no encuentra la manera, la forma, la estrategia del partido. Vamos a dar inicio. Diana, al servicio para el cuarto set. Con la vuelta, lo que habíamos estado diciendo, ya ves como que no se le ha estado dando. Exactamente, sí. Como que no se ve cómoda con la potencia que maneja Diana. Y está complicando bastante el control de bola para poderla poner profunda. Ah, bueno. Bueno, ahí llegó Diana. Muy buena. Muy buena la llegada. Ah, sí. Y bueno, nada que sí con ese tío. Pero bien, muy bien, bien jugado. Muy punto. Inesperado para ella también. Así es. Diana Gasca que comenzó su carrera en la PCA apenas el año pasado. Está 348 en el mundo y ahorita ya está de 210. Ha jugado cinco torneos. Díselo. Y ha tenido en esos cinco torneos nueve partidos. Ha ganado, de los cuales ha ganado cuatro y ha perdido cinco. Tiene un porcentaje de cuatro. Cuatro punto cuatro. Bueno, remate de cruzado de Diana. Como es su estilo. Sí, de Diana tiene poco en PCA. De que ahorita, recuerdo, tiene un título PCA en torno a Estados Unidos. Ah, buen remate. Qué bueno. Muy buen remate. Muy buenos reflejos y luego el remate está muy bueno. Y en Squashin que hace unos meses perdió en semifinales con la colombiana Tobar. Laura Tobar. Sí. Un marcador 3-0. Pero, bueno, o sea, fue un parejo. 5-11, 9-11 y 9-11. Buen partido. Vamos. 4-2 a favor de Diana. La interferencia ahí. Creo que sí hizo un stroke porque la bola, aunque todavía está un poco más cerca de la pared, pero tenía la jugada ya marcada. Sí, estaba bastante alta esa bola y creo que todos los games, todos, sin excepción, Diana ha iniciado arriba. Ahorita ha estado mejor y hasta mafe, más pareja y vamos a ver qué tal. Esta bola no la vio, la tapó totalmente esta Diana. Sí, cubre bastante bien sus tiros, Diana también, parte de... Sí, sí, tenía que jugar. Sí, tenía que haber pedido. Se abrió mucho la bola, pero bueno, afortunadamente únicamente le dio la raqueta. Sí, ese tipo de jugadas como esta, ahorita, últimamente en PSA se han estado viendo que ya la están empezando a jugar. Sí, sí, también se tiene que abrir un poquito esta mafe, pero bueno. Pero sí, es un riesgo, es un riesgo sus tiros. Sí. Siempre que da el espacio al jugador que tire. Vamos 4-5, se está acercando mafe. Ah, qué mafe. Los remates cruzados de Diana son contundentes. Bien, creo que ya... 24, ¿verdad? Diana está con calma. A ver, está la presión. A los hermanos. Me gusta que haya bastante asistencia aquí en Squash Delta. Todas las filas laterales están llenas y la grada central también está bastante depida. Bastante incurrido. Ajá, y hay gente de pie también. Es muy bueno, qué bueno que hay estos eventos aquí. Que estimulen el... La difusión de este deporte. Nuestro deporte. La jugada ahí creo que... Un poco dudosa, pero bueno, creo que la prestación la tiene Camacho ahí, una mejor perspectiva. Esto ha sido hasta un... Tendrá una bola abierta. Y ahora sí, la pidió o le dieron vuelta. Vamos a ver de nuevo. Un poco de cruzados ahí. Un poco de cruzados ahí. Tendrá muy bien, Diana, con ese remate, mucha decisión, como bien dices, Castillo. Bien hecho por Diana. Una vez cuatro, ya se ve un poco difícil que Afer pueda llegar a alcanzarla. Ya Diana se ve muy segura. Uf, un error no forzado que pone el partido a favor de Diana. Un poco de cruzado. Un poco de cruzado por parte de Diana entró para el frente. Bien jugado. Bueno, buen partido. Mucho poder. Buen partido por parte de las dos jugadoras. Un placer, mi buen Castillo. Igualmente, mi fanza. Estar aquí contigo. No, no, al contrario. Muchísimas gracias. El siguiente partido de hombres. Dos de Jalisco. Sebastián Salazar y Diego Medrano. Ah, Sebas, bien. Un encuentro tapatío. Sí, se van a dar duro. Quédense en Chintonía. Nos vemos un rato.